Estamos a 27 de octubre del 2023, son las 2 y 4 minutos de la madrugada Vamos con este video que es un análisis del trabajo de YouTube de este influencer o de este gran YouTuber que se dedica a hacer coach musical como es C-Seedover Ella está identificada así como C-Seedover Pero me trae al análisis la siguiente situación Yo le voy a colocar el link de C-Seedover en la descripción de este video que les estoy presentando para que lo pinchen y vean lo que ella coloca ahí Pero fíjense, porque yo vengo a esto Yo coincido y estoy de acuerdo con las críticas y las observaciones que hace C-Seedover Resulta que está de moda en estos tiempos Que la calidad musical de los artistas en cuanto al estudio y en cuanto al mensaje En la producción, bueno de música pudiéramos decir, está de moda que la calidad baje Y en donde los artistas que se dedican a esto Han proliferado porque no tienen una alta exigencia en cuanto a la parte vocal Sino que simplemente con conseguir algunas palabras que rime o coincida Más que todo en su última No sé si llamarlo sílaba, ¿no? Pero sí, la última, la parte fonética de las vocales al final Que coincida y le dé como cierta coincidencia Ya con rimar Ya ellos lo ven como algo artístico Pero resulta, pasa y acontece De que eso, lastimosamente, el consumismo Y de aquellos que se dedican a vender música CD o video y cosas así Resulta que estos artistas son, proliferan más Son más baratos Son numerosos Y atraen más que todo un público consumidor Que es más que todo de la pubertad Y de la juventud, de la niñez, la pubertad y la adolescencia Que piensan menos Pero a raíz o a consecuencia de este tipo de música Entran en una hipersexualidad Entonces podemos notar que las redes sociales No nombran ninguna Vemos una gran hipersexualidad Donde niños que en verdad están descubriendo O sea El sexo en su cuerpo De pronto Llega a un punto de éxtasis También malo de otra manera Con este tipo de letras Y de contenidos Y de música Que puede traer como consecuencia Embarazo precoz Irresponsabilidad Porque no se llama a la familia A la unión familiar Al trabajo Al romance Al sentimiento A la valoración De la mujer en sí Como persona Como ser humano Con esa calidad humana O sea No se le ve a la mujer como tal Sino que Este tipo de lenguaje Está de primero Más que los sentimientos Y los valores Y los recuerdos Y bueno El sentir O sea Esa pasión Queda de primero El sexo como tal Entonces se demuestra La mujer Como un objeto De consumo En este tipo de video Entonces produce excitación Vamos a llamarlo así Definitivamente Con sus palabras Produce una excitación En el público consumidor De todas las edades Pero predominantemente En esas edades De esos jóvenes Que no están casados Y le dedican tiempo a eso Pero por desgracia Los mensajes De la mayoría De esos Artistas Pudiéramos decir Entre comillas Pueden venir Muchas veces Del exterior De bandas De pandillas De personas De la mala vida De cárceles Donde pueden tener Un estudio de grabación De cualquier parte Y como eso No está regulado Sino que lo que interesa Lo que importa Es el consumo Y la producción De dinero De estas producciones Lastimosamente Se hacen negocios Porque la juventud De ahora No es exigente Con la calidad Ni la familia Ni los padres No hay un seguimiento En cada país En donde regule Ese tipo de música Entonces Lastimosamente Uno ve niñas De 13 De 14 años Cantando mensajes Que en verdad Son Son brutales Pudiéramos decir En cuanto Al uso El sexo Que puede existir Entre un hombre Y una mujer O en este caso Un adolescente Con otro Que es pura energía Es pura vitalidad Y trae como consecuencia Y trae como consecuencia Este tipo de situación Bastante difícil O sea Ya prácticamente Los bailes Como tal De lo que era Salsa Merengue Y bueno Los tradicionales De cada país Pudiéramos decir Han disminuido Lastimosamente Con el llamado Reguetonero Y el reguetón Y esas cosas En donde Prácticamente Lo que saben Bailar Es que La provocación De De la mujer O de la hembra Hacia el Hacia el macho Pues hacia el hombre Pero eso se puede dar En todas las edades Algo Algo fuerte En verdad Como si El bailar Y el disfrutar Sería Que los niños O las niñas Se estén tocando En estas pistas De bailes Con estos muchachos De esta manera O sea Cada vez son más atrevidos Y no hay regulación De ningún tipo Y los mensajes Siempre te están hablando De Esas cosas Pues porque Podemos llamarlo así Como la pornografía Dentro del ámbito musical Bueno Es la pornografía En sí Como si Estar viendo Vídeos pornográficos O estar observando Sí Vídeos pornográficos Eh Cómo les digo Fotos Como Como la época Mía Después del pasado Playboy Penthouse Que yo no fui Tan consumidor de eso Y ahora el internet Imagínense Entonces A nivel musical A nivel de De la letra Y todo lo que trae Es esa Esa excitación De la mujer Y del hombre Hasta tal punto Que se hacen Consumidores de eso Y eso les queda En la mente Y le queda En las acciones En la psicología En la forma En el subconsciente En el subconsciente Le queda Este tipo de mensajes Entonces llega Un punto Que en vez de estar Pensando en el estudio Y en la mejora Y bueno Y lo bonito Que es Tratar de De mejorar En la vida Para ganarse El respeto De la otra persona De la pareja Podemos decir Hombre y mujer Siempre hombre y mujer En este caso Lo que se ve Es una agresividad La rebeldía Eso es de data vieja Lo que veo yo Eso viene de la época Esa rebeldía Pareciera que el Pandillero Que es agresivo Pareciera que es Más atractivo Para este tipo De consumo Que la persona Honesta Trabajadora Decente Educada Y esas cosas Eso trae Una gran Desmoralización Y una gran ¿Cómo se le llama? Deterioro De los valores Y de los principios Familiares Que deberían existir En la sociedad En verdad Un deterioro Grandísimo Por lo tanto Las observaciones Que hace Se ha sido Over Que siempre se enfadan Porque ella Trabaja Imagínese Con balada Con ranchera Y con la calidad Vocal Pero bueno Impresionante Tiene como 1.4 millones De seguidores Y voy a colocar El link De su video De protesta En descripción De este De este trabajo Bueno Nosotros Nos sumamos Y estamos De acuerdo Con lo que Ella dice Ella lo Demuestra Técnicamente Científicamente Con un aparato Y todo Y con su Experiencia Y su preparación Profesional Ella lo demuestra Pero yo les hablo Como sociólogo En sí Esto puede traer Graves repercusiones A nivel demográfico Y En los Países Y en el comportamiento Social Les hablo yo Como sociólogo De traer Embarazos Precoces Violencia Familiar Violencia Hacia Hacia Los menores Una gran cantidad De cosas Que a través De estos mensajes En donde no estás Escuchando Una persona Que en verdad Sienta Como un poema Como una poesía Como un arte El mensaje De la canción Sino que Lo que estás viendo Es un Entre más pandillero Y más agresivo Y más Bueno Más busque El cuerpo De la mujer Entonces parece Que es mejor Y esa es la protesta Que hace Ceci Dover Y yo me Me sumo Lo que ella dice Y por lo tanto Estoy de acuerdo Con la crítica Hacia estos sectores De la música Del arte De la sociedad Que debería Por lo menos Proliferar Aquello que fuera Más educativo Y llamar A la decencia Y a la cordura Y a los valores Y a los principios Y no permitir Que los hijos De cada uno De ustedes Caigan En Situaciones De En las redes Tanto mental Como Físicamente En manos De este tipo De personas Que en verdad Demuestra un mensaje Eso es Y agresivo En cuanto a la sexualidad Que en verdad Lo que puede traer Es más problemas Que beneficios Entonces yo se los voy a colocar En la descripción De este video Si en verdad Te llamó la atención Y te pone a pensar La situación Que está pasando Que desde hace mucho tiempo Pero se ha deteriorado Tanto Que ya tú no escuchas Prácticamente Ni O sea Esos artistas Del pasado Prácticamente Se extinguieron Entonces Como si fueran Los dinosaurios Y quedó Lastimosamente Una gran cantidad De tipos Que por andar Practicando ese tipo De estilo Musical De cantar Proliferan más Porque la exigencia Del cantante Ha disminuido Notablemente Entonces se da más Los retos El baile Y esas cosas Más que Que la propia Expresión De arte En cuanto al cantar Del ser humano Uno sigue viendo Los carioques Los de antes Y las canciones Pasadas Y esas rancheras De antes Pero No hay una generación De relevo Que prácticamente Rescate Esos valores Y esas tradiciones Culturales Sino que lo que Estamos viendo Es prácticamente Una extinción De aquello Que nos emocionó En una época Y está bien Es el transcurrir De los tiempos Los tiempos cambian Pero Lastimosamente A nuestro juicio En una forma Muy personal Podemos ver Que más bien Se ha deteriorado Más En la parte De la calidad Del arte De la música Se ha deteriorado Significativamente Se ha degradado Mucho Cuando debió Haber sido Todo lo contrario ¿Verdad? Eso El consumismo El capitalismo Salvaje Como pudiéramos decir Ha incidido Hay gente Que respete Y sigue Los reggaetoneros Y será que En su vida Lo que han escuchado Es puro reggaetón Pues Pero Gracias a Dios Yo tuve la fortuna De tener una educación Donde yo admiré Otros países La ranchera La balada Dígame La música española Es fascinante La música española Y sobre todo La instrumental Yo viví la época De Raiconi Fausto Papetti De Frank Purcell Eso Bueno Esos Famosos Directores de orquesta ¿No? Yo viví esa época Y la música Venezolana De antes Era maravillosa En verdad En cuanto a lo cultural Sobre los Médanos Ansiedad Barlo Bain Moliendo café No vemos Una generación Que en verdad Vaya A Rescatar Estos valores Y estos principios Culturales Donde precisamente La dirección De cultura Los distintos organismos Tanto de alcaldía Gobernaciones Como a nivel nacional De gobierno nacional Deberían Por lo menos Prestarle atención A estas cosas ¿No? Si en verdad Te llamó la atención Este video Si te pone A pensar Sobre esta situación Yo te colocaré El link De Cessy Dover Para que lo busques Y lo analices Por favor Regalame un like Para saber que en verdad Llamó la atención Que me pareció interesante Si quieres suscribirte Si quieres suscribirte al canal Y ayudarme a crecer En Youtube Bienvenido sea Estimado Si quieres comentar algo Lo que tú quieras Bienvenido sea Y si quieres compartir Este video en redes sociales En verdad me harías Un gran favor Se les aprecia Y se les respeta A todos Como tiene que ser Les habló Ernesto Rondón Y estamos A 27 De Con muchos sueños De octubre Del año 2023 Son las 2 y 20 De la madrugada Y así Hora de dormir Tenía algunas ideas Más que compartir Con la gente Pero bueno Todo a su tiempo Si no me quedo dormido Aquí la veo Frente a la computadora Sentado Que Dios los bendiga a todos Como siempre debe ser Bendiciones para todos Bendiciones para todos Bendiciones para todos Bendiciones para todos